¡Suscríbete! 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 ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder? ¡Suscríbete! 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 Y quiero que tú sepas que de ti me enamoré Y quiero que tú sepas que de ti me enamoré Cuando yo me conocí Caminando por la calle Al mirar tu lindo taller me da yo me entrevencí Y quiero que tú sepas que de ti me enamoré Y quiero que tú sepas que de ti me enamoré Recantaremos Iguarachando Y psychologically Move with drank para que el pueblo digan que nosotros nos gozamos y se ve la goza, otra chabonita, yo soy guanachero Oye, recuerda que tú me diste a mí Recuerda que tú me diste a mí Una gran cinta de amor para beber Un niño amoroso Dime si no lo recuerdas Oye, recuerda que tú me diste a mí 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 Y quiero que tú me diste a mí Oye, recuerda que tú me diste a mí Oye, recuerda que tú me diste a mí Nosotros somos humanos Oye,ror Pero no te darás Para que tú me diste a mí Corrón